Ya tenemos en la línea la licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez, ella es vicepresidenta de negocios de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de Coparmex, de la Cámara Nacional de la Industria. Licenciada, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Licenciada, tenemos un poquito de problema con el audio, ¿me podrías hablar un poco más fuerte, por favor? Licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez. ¿Te me escucho mejor? Sí, te escucho mucho mejor. Bueno, pues Eduardo, te estaba agradeciendo la oportunidad que me das de poder explicar un poco más sobre lo que traemos en Coparmex. Y como bien sabes, pues nuestro compromiso es impulsar el desarrollo y la competitividad de los emprendedores, los fines, desde la generación de más oportunidades de crecimiento, ayeres comerciales y formación empresarial. Y por eso estamos haciendo un evento muy importante para evitar que las empresas y los empleos mueran, porque necesitamos enfocarnos a todo sector emprendedor de México. Van a tener próximamente un evento, esto de Expo Red de Negocios. ¿Nos podrías explicar en qué consiste, de qué fecha, qué fecha va a estar activo y quiénes pueden participar? Claro, pues como ustedes saben, Coparmex le da caída a empresas de todos los manufactores, y sectores, por lo tanto pueden participar en las empresas de cualquier sector, e incluso también estudiantes o emprendedores que tienen esta visión de crear una nueva empresa. Nuestro evento va a ser este 6 y 7 de julio, comienzo el día de mañana, lo deseamos con muchísimo gusto, la entrada es gratuita, y va a ser en los 3 centros, perdón, 3 centros. ¿Aquí en la Ciudad de México? Es correcto, me quedé a México, y ustedes lo que van a encontrar es porque entretenemos al TEC en el Terren, que nos está respondiendo con un simulador de negocios, todo esto es gratuito, y cuando terminen su actividad de simulador de negocios, los participantes van a poder recibir un reconocimiento certificado por parte del TEC. Tenemos también dinámicas de negocios para despertar todo lo que son las habilidades de liderazgo, del trabajo de equipo, que también es un simulador de negocios y está muy atractivo. Contamos con encuentros empresariales que están organizados por DEMI, pero bueno, como ustedes saben, está considerado que existe como uno de los organismos de referencia en los negocios más importantes del mundo. También tenemos un último estudio, todos ustedes que tuvieron escuchado hablar de Robert Kiyosaki, que ha visto el TEC en 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 el TEC. Carmen Guadalupe Villegas Pérez, ¿cuántos expositores habrá en estos dos días y cuántas personas esperan o cuántos asistentes esperan en esta expo? Estamos teniendo un tipo de exposiciones, la teniendo que explorar con 160 expositores y estamos esperando la participación de más de 5 mil participantes. Más de 5 mil participantes. El objetivo que persiguen, nos podrías platicar, ¿qué se van a poder encontrar los asistentes y cuánto va a tener de costo? El evento es gratuito al 100%, van a poder tener acceso al área de exposición, donde van a encontrar temas de innovación. También ponemos a Alemania como país típico de nuevo hacer el año dual, también ellos están llevando casos importantes que podemos conocer aquí en México. Tenemos también un networking masivo con parte de este estado de México, el simulador de negocio del TEC en el TEC en el TEC en el TEC en el TEC. Sí, es correcto. Entre estas conferencias magistrales tenemos la participación de Omar Herrera, directora de Responsabilidad Social. Ella nos va a estar hablando sobre la rentabilidad de las empresas enfocadas por la economía de responsabilidad social. También juntamos con la participación de Alberto Núñez Esteba, presidente de la Universidad de Movimiento. Él va a hablar sobre las características y valores del empresario líder. También contamos con la conferencia de Víctor Barito y del notario Núñez Estebicente, Víctor Barito, presidente de la Universidad de Altura. Y de ellos vamos a hablar sobre México en la revolución social. También contamos con Mónica Flores, que es presidente de Montalvo. Él va a hablar sobre la revolución del liderazgo y el talento empresarial. Coméntanos un poco sobre esta campaña de Ana y Mari, Pepe y Toño, porque la hemos visto en la mayoría de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se persigue y qué resultados han tenido? Bueno, como ustedes saben, 9 y 10 centros en el país son generados por las empresas formales. Y las empresas mexicanas contribuyen a generar los 100% de los distintos entornos brutos. Por lo tanto, la campaña de Pepe y Toño, que empata muchísimo con los competidores de la Coparme, es posicionada en la cultura emprendedora y empresarial que favorezca la factura de nuevas empresas, que concluyan en el que ya existe. Lo que estamos buscando es aumentar esta cultura empresarial contra toda la sociedad, con los signos humanos puestos para generar el desarrollo de ellos. Aquellas personas que estén interesadas, licenciada Carmen Guadalupe Villegas, en asistir a esta segunda Expo Red de Negocios Nacional, ¿dónde pueden obtener mayor información? ¿Tienen alguna página en internet, alguna página web? Claro que sí, Eduardo. Pueden ingresar a www.expo.red.negocios.com Bien, pues ahí está la información, aquellas personas que estén interesadas en hacer crecer su negocio, en tener una visión más clara de por dónde pueden transitar y por dónde no. Bueno, sigan esa página por internet, lo decías que es www.exponegocios.com, ¿verdad? Es correcto. Bien, te agradezco muchísimo, licenciada Carmen Guadalupe Villegas, el que nos hayas proporcionado esta información y mucho éxito, porque en todo lo que hacen siempre lo han obtenido. Pues el éxito se extingue siempre y cuando todos son menos, y por eso los esperamos, no es de todos, para que juntos hagamos crecer a México. Lo importante es hacer crecer a México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Al contrario, un abrazo. Igualmente es la licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez, ella es vicepresidenta de negocios de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de la Coparmex. No se pierda esta expo. Muchas veces va uno con pocas perspectivas, pero sin embargo, con poquito que se lleve de aprendizaje, de la experiencia de negocios exitosos, nos va a ir muy bien. Ahí está Cemex, por ejemplo, como uno de los expositores, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también está en estos lugares.